Ah, esas son la gente mía. Chinpun callao. Gente de Panamá, de Venezuela, de República Dominicana. Colombia. Si tienen alguna petición ahorita me gritan porque yo voy a... voy a combinar los temas míos con los de tío. Vamos a ver si recuerdan, este está, tiene mucho swing, dice así. Vamos a ver si hay una petición. ¡Oye! Dime que lo que pasa es que siento un jadeo El Benení con su sanzonero Salsenery, 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 salsenery Con la santa camisa uno me ve, pero yo soy El Benení con su sanzonero Ven para que verle, para que verle a Malirú El Benení con su sanzonero Salsenery viene del contín, tremendo jadeo El Benení con su sanzonero Ven para que verle, para que goce Para que verle, para que no se ponga Salsenery, 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 vele en paz El Benení con su sanzonero Aprieta el juego, aprieta el juego y suena conero El Benení con su sanzonero Ven para que verle con salsenery, 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 salsenery Amalia Rumbero, ven que Amalia Rumbero El Benení con su sanzonero Salsenery, que no juega Echa acá y va a ir Porque el caldo tan duro Quiero la juega ¡Huelga! ¡De clase ya! 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 ¡De clase ya!